Respecto a esa pregunta, a ver, sabemos que lo hace de mala leche las personas que dicen, pues si crees que está muy bien aquí, ¿por qué no te regresas? A ver, claramente por primera vez un presidente nos reconoce y ha dicho públicamente, abiertamente, que si no fuese por nuestra remesa del dinero que mandamos a México, México estuviera en un caos, hubiera un golpe de Estado desde hace tiempo. Y no nada más por los que migramos hacia acá, sino que también los que migramos acá probablemente hubiéramos sido esos guerrilleros que estuvieran dando ese golpe de Estado en México. Entonces, pide gracias a Dios o los que piensan así, de que no estamos allá, porque los que estamos aquí tenemos mucho más agallas quizás, muchos, los que estamos aquí, porque aquí lo estamos demostrando. Estamos en una lucha desde acá, tratando de cambiar lo que tú no cambias allá, que no tienes valor para salir a denunciar, a protestar, a levantar la voz contra aquellos que te están oprimiendo. Entonces, da gracias a Dios que estamos aquí y que desde aquí estamos luchando pacíficamente, gracias a un líder como Andrés Manuel López Obrador que nos ha dicho, la vía es pacífica, no es con la agresión, porque claro, cualquiera se enoja al ver tanta injusticia. Así que, por los dos lados, una, fuimos de la manera en que pudimos evitar un golpe de Estado, que son probablemente muchos de los compañeros que estamos aquí, probablemente estuviéramos ahí organizados dando golpe de Estado a esos gobiernos que maltrataron al pueblo. Y dos, que gracias a estos migrantes que estamos aquí, hemos estado sosteniendo la economía de México, que muchos gobiernos anteriores estuvieron robando ese dinero y no llegaba al pueblo. Entonces, así que esa es mi respuesta para gente ridícula, gente de mala fe, de mala leche, que nada más nos critica, este, nosotros nos consta, o sea, es un hecho que está, las obras son reales en México, no es que nos estamos fantaseando, los programas son reales, muchos de ellos están en la Constitución, la pensión no es temporal, no es que después que se vaya López Obrador o Claudia Sheinbaum se acabaron, no, ya, este, se aseguró que está en la Constitución por, ya, permanente. Así que, este, de mi parte, esa es mi respuesta a gente como esta, que simplemente viene a querer meterse hazaña. Yo le voy a hacer como Xochitl y le voy a hacer así. Cada rato es. Eleva tu cámara, ¿no? Alza la mano y responde una cosa que no era lo de la pregunta, y dice, ah, y se apaga la mano y responde algo, y pues, ¿qué volvió la pregunta? Y volvió hasta acá. Y yo tenía que responder, se le van las preguntas. Pero miren, es muy importante lo que dice David Pineda, este, un saludo a nuestro camarada David Pineda, este, que nos ha acompañado en varias actividades. Esta pregunta nos la hace mucho, y a todos aquellos que estamos en el exterior y que apoyamos a Claudia y a AMLO y que salimos a las calles a brigadear, es muy importante decirle a la gente, educar a nuestros paisanos en México, porque ellos piensan que tenemos una realidad diferente a ellos, ¿sí? Es una realidad algo distinta, sí, pero aquí llegamos y echamos raíces. Es una de las razones por las que nosotros no podemos regresar. Yo tengo 17 años aquí, mis compañeros tienen varios años aquí también. 34 años. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero aquí ya vienes, tienes hijos, hasta nietos. Entonces, no es posible que puedas regresar porque tu familia está aquí, la gente echa raíces aquí. Pero que recuerde que salimos. Pero tenemos muy bien presente que algún día vamos a regresar, quizás vamos a ir a pasear, quizás vamos a ir a vivir allá, a vivir nuestra senectud, en la de aquel lado. Y queremos un país bueno, un país desarrollado, un país, y estamos trabajando para eso. Por eso estamos apoyando, para que de aquí los animemos a ustedes y nos animemos mutuamente para transformar nuestro país. Pero salimos por un mal gobierno, recuerden, recuerden que no había esas ayudas. ¿Ustedes creen que todas esas ayudas que hay ahorita íbamos a salir? Pues no. Los jóvenes acá salieron por falta de oportunidades. Nosotros teníamos trabajo, pero por la familia y todo, tuvimos que emigrar porque no había los medios. Se terminó, se terminó. Ya se acabó. Se apagó la pila, se apagó el teléfono. Nunca. Se salió. Se salió. Ya.